La buena sintonía entre Pedro Sánchez y Andrés Manuel López Obrador no logra que se pongan de acuerdo sobre Venezuela. El presidente de México ha rechazado la oferta del presidente del gobierno español de unirse al grupo de contacto internacional que se está creando, integrado por países europeos y latinoamericanos. López Obrador ha insistido en la no intervención en los asuntos internos de otros países. Pedro Sánchez ha defendido la posición común de los principales líderes europeos y el liderazgo de España para intentar poner fin a la crisis. Lo que está haciendo el gobierno de España en el marco de la Unión Europea es, en primer lugar, salvaguardar una posición común que nos parece fundamental de la Unión Europea. En segundo lugar, trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también de países latinoamericanos, que puedan propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones, insisto, que tienen que ser justas, que tienen que ser libres, que tienen que ser transparentes, con todas las garantías. Madrid cree que el grupo de contacto internacional debe tratar de sumar sin crispar y aboga por mantener la presión internacional sobre el régimen de Maduro. Madrid, 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 Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, 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 Madrid. Gracias.